Esta vez con el grupo de danzas de Casas de Lázaro, como muy bien has dicho, nos van a bailar dos canciones. Pero antes de que bailen folclore, quiero preguntarle algunas cosillas a Rosy, integrante de este grupo. En primer lugar, aparte de bailar, también el grupo de Casas de Lázaro recupera folclore, que antes estaba en el municipio y que había desaparecido. Eso intentamos, recuperar canciones, recuperar bailes. Lo único que necesitamos es más gente que se anime, gente joven, a ver si algunos se deciden y hacen rondalla. Y eso es la única manera de recuperar. Rosy, ¿qué habéis recuperado en Casas de Lázaro? Pues recuperar principalmente el baile, que no se bailaba, ya eran unos 15 o 16 años, empezó un grupo patrona. La mayoría de las que están aquí, yo soy de los últimos, quitando Cosmini y Carmen, de las últimas en que me incorporé. Recuperaron bailes que ya yo no he visto bailar en Casas de Lázaro. Mis padres bailaron, mis abuelos, entonces empezaron ellas, el mérito era de ellas. Bueno, hay que recuperar ese folclore porque allí teniendo unos telares como tenéis, tan hermosos, y con un maestro artesano espectacular, sería una pena, ¿eh? Yo ya les digo que eso es de pecado mortal no fomentar más bailes y que la gente se anime más y baile, porque es un pueblo de tradición artesana en cuanto a telares y demás. De todas formas, Rosy, hay dos chicos muy jóvenes aquí que van a mantener la tradición en Casas de Lázaro. Encantadas, encantadas, son nuestras joyas. La gente joven y la madre que dentro de cuatro días va a bailar también. Además, los vestidos que lleváis ahora mismo, Rosy, los habéis hecho vosotros, se han hecho en los telares de Casas de Lázaro. En los telares de Casas de Lázaro, telas, luego, yo tengo que confesar mi pecado, este no lo bordé, pero mis compañeras, la mayoría, han bordado los refajos. Y hay piezas centenarias incluso. Sí, 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 María luce un mantón, 100 años. 100 años, ya centenario. Aquí en Mandilico, pues seguro que tendrá, si no 100, le faltará poco. Bueno, Rosy, ¿qué vais a bailar hoy aquí en Visión 6 Televisión? Fuente Alvilla y La Vendimia. Pues, Rosy, os dejamos preparadas para que toda la gente que nos está viendo y que se ha acercado aquí a la carpa disfrute con los bailes de Casas de Lázaro. Y eso esperamos. Gracias. Muchas gracias. 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 Acompañadme. Acompañadme. Se ha terminado el programa de esta mañana. Estamos en directo, ya sabéis, en la carpa de Visión 6 Televisión, muy cerquita del pincho de la feria. Esta tarde continuamos con más directo. Ahora continuamos, sí, con la programación ferial y con el servicio de informativos de Visión 6 Televisión. Nos vemos de nuevo a las 6 de la tarde con el Caraco. Ok. Chao. 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 Chao.